¡Y comenzó! ¡Qué golpe sucio! ¡Ambos luchadores están peleando con todo! Epstein se recupera. ¡Comienza con sus rodillazos! ¡Stokes! ¡Lo golpea en el estómago! ¡Vamos, Mike! ¡Epstein ataca la rodilla de Stokes! ¡Es cierto, Martín, este latimó la pierna! ¡La pierna de Stokes está herida! ¡Epstein va por la guillotina! ¡Le lanza un golpe! ¡Stokes cae! ¡Está dando unos buenos golpes, señores! ¡Stokes se levanta y se recupera! ¡Epstein intenta quebrar la postura de Stokes! ¡Y lo logra! ¡Lo tiene contra el suelo! ¡Lo golpea! ¡Stokes se levanta y lo golpea! ¡Epstein lo sujeta! ¡Va por la guardia elástica! ¡Stokes lo golpea! ¡Epstein está en problemas! ¡Este puede ser el final de la pelea! ¡Ahora lo sujeta! ¡Epstein prepara una llave y... ¡Stokes se zapa y lo golpea! ¡Se levanta! ¡Ambos luchadores están de pie! ¡Se toman distancia! ¡Quiero escuchar cómo los alientan! ¡Vamos! ¡Qué golpe, señores! ¡Epstein lo tiene contra las cuerdas y ahora lo levanta! ¡Y lo tira al suelo! ¡Presistirás, Stokes! ¡Lo está sujetando! ¡Stokes no puede más! ¡Vamos, cariño! ¡Ya no puede zafarse! ¡Es el final del primer round, señores! ¡A sus rincones! ¡En el próximo los mil, aferra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pues rápido! ¿Algún consejo? Podría ser un poco menos, obvio. ¿Eso crees? ¿Algo más? Al parecer lo estás haciendo bien. Ya mordió el anzuelo, ahora sácalo del agua. ¡Aquí vamos con el segundo round! ¡Ambos luchadores se miden! ¡Epstein golpea! ¡Esto tuvo que doler! ¡Vuelve a golpearme la rodilla! ¡Epstein sonríe! ¡Ya lo tienes! ¡Oh, santo cielo! ¡Una tremenda pasada de Stokes! ¡Vamos, Mike! ¡Ahora mándalo! ¡No tiene contra la caula! ¡Es increíble! ¡Este le está sufriendo! ¡Y ahora no sujeta! ¡Esto se quiere tapar! ¡Lo golpea! ¡Eso es! ¡Continúa! ¡Vamos, vamos! ¡Lo lanza contra el suelo! ¡Está en problemas! ¡Esta pelea está por terminar! ¡Este ya no puede más! ¡Lo sujeta! ¡Sujeta su brazo! ¡Stokes! ¡Lo tiene! ¡Está en problemas! ¡Le va a quebrar el hombro! ¡Este se recupera! ¡Y Stokes lo vuelve a atrapar con una llave! ¡Lo tiene! ¡Acábalo! ¡Stokes lo sujeta! ¡Este no puede más! ¡No el peor se lo quiebra! ¡Vete al demonio! ¡Stokes le va a quebrar el hombro! ¡Se terminó! ¡El nuevo campeón del combate final! ¡Mike Stone! ¡Cuidado, Mike!